Y desde Nicaragua, ¿cómo se llama esto? Catarina Catarina, como pueden ver Voy a trillar un caballo en este momento Este es nuestro último día en esta jornada Nos hemos gozado en gran manera Ahora estamos disfrutando el día turístico Espero que se goce en gran manera viendo este vlog Y bueno, esperamos llegar bien hablando Y esperamos que estos caballos se vuelten bien con nosotros ¡Uuu! Grabamos un poquito el panorama Y el volcán que se ve allí ¡No te caen en la bojera!